... Mis buenos amigos, tercera y última parte de nuestra aventura. En esta oportunidad salimos de San Joaquín y nos dirigimos hacia la capilla. Atravesamos Vizcas y Coyahuasi. A través de 70 kilómetros de trocha y ripio recién afirmado, muy divertido. Que disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Resumen del recorrido. ¿Dónde estamos? El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rica trocha! ¡Uhh! ¡Qué rica trocha! Nada que ver con esa parquería de la trabajada Continuamos con nuestro recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 Los de Antoquía ¡Las muestras gratis! Nos encontramos en la Capilla En Mala Son las 4 de la tarde Empezamos nuestro recorrido a las 7 de la mañana Todo muy bueno, todo muy divertido Gracias por llegar hasta el final